¿Por qué no te permitían practicar este deporte? Porque es un deporte para hombres. ¡Me obligaron! Me obligaron, pero yo creo que fue el mejor regalo que me dio mi entrenador en ese momento. Me gustaría poder lograr grandes cosas con este equipo. Sé que es un proceso. ¡Esto es el Podcast Guerrero! Hola, ¿qué tal amigos de Santos Laguna? Bienvenidos a una nueva edición de este podcast. Hoy tenemos invitada de lujo, Gaby Herrera. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Aquí con un montón de ganas de charlar un ratito contigo. Perfecto, Gaby. ¿Te parece si empezamos esta edición del podcast? Sí, me parece bien. Gaby, cuéntanos un poquito acerca de cómo eras, creciste... Bueno, eres originaria de Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo creciste? Bueno, más bien, ¿en qué lugar de Monterrey creciste? ¿Tu familia, etcétera? Pues, yo soy originaria de Apodaca. Yo creo que la gran... En mi infancia me cambió mucho de casa, pero yo creo que gran... Se puede decir del tiempo, la mayoría del tiempo, vivimos ahí en Fomerrey 4, en Apodaca, San Nicolás. ¿Tú eres la más joven, la más grande de hermanos? Yo soy la más chica de tres. Sí, la más chica de los tres hermanos. Entonces, ¿tus papás y dos hermanos mayores? Sí, ajá. Oye, Gaby, y preguntarte, ¿cómo es que nace esta pasión por el fútbol? Híjole, pues... ¿Qué te digo? La verdad es que ni yo sé, porque en mi casa no es como que una casa futbolera, o no tuve una imagen que le gustaba el fútbol, ni mucho menos. Simplemente fue desde que tengo uso de razón, me encantó el fútbol y pues eso es mi pasión. Muchos dicen que la pasión te encuentra o algo por el estilo, y creo que pasó así. ¿Qué retos se enfrenta una niña en los noventas al momento de querer adentrarse en este mundo del fútbol? Sabemos que en ese entonces no era tan bien visto, como hoy ya nos encontramos en donde, bueno, las mujeres inclusive ya tienen sus ligas. Pues yo creo que fue complicado. Yo creo que sigue siendo un poco complicado. Obviamente ya hay más proyección, hay más lugares donde las niñas pueden hacer actividad, pero en mi caso yo creo que fue un poco complicado, más que nada, porque a mi papá no le gustaba que juegue a fútbol. Más que nada por eso y pues... No sé si es un don o es un defecto, pero soy muy aferrada y siempre voy y busco lo que a mí me gusta, lo que me apasiona. ¿Qué te decían en tu casa o por qué no te permitían practicar este deporte? Porque es un deporte para hombres y no me dejaban jugar fútbol y la neta, pues yo me las arreglaba. Yo siempre me las arreglé para esconderme, para irme a jugar fútbol, sinceramente. Eso es lo que quería tocar. Tengo entendido que tú escondías en tus mochilas tus tacos, tu uniforme para irte a jugar a escondidas de tu familia. ¿Es cierto esto? Sí, sí, porque a la vez porque mi niñez fue algo distinto también, pero sí hubo mucho de esa parte que literalmente tenía que esconderme para jugar fútbol. ¿Esto a qué edad estamos hablando? Eso, no sé, a los 12, 13 y así, la neta. ¿Y tus hermanos, tu familia no te apoyaban en ese sentido? Tuve una historia distinta. Ahí era como que a la vez estábamos un poco rizagados y desde chiquitos siempre fuimos como que muy independientes. Siempre trabajamos y laburamos desde muy pequeños y cada quien andaba mucho en su rollo, de cierta manera, porque pues y de cierta manera eso me ayudó a tener esa libertad de poder salirme escondidas y jugar fútbol. Tu pasión por el fútbol nace desde muy pequeña, pero hubo un tema médico que no te permitía practicarlo. ¿Nos puedes ayudar a profundizar un poquito más en ello? Meramente nací con una cuestión psicomotora ahí en las piernas que no me permitía ser una niña normal, vaya, correr y ese rollo. Yo usaba unos aparatos desde los pies hasta la cintura y unos zapatos muy raros ortopédicos, pero más o menos ahí como a los siete años fue cuando dejé de usarlos, obviamente por un gran periodo de terapias, de recuperación en cuestión de ese punto, de muchas terapias. Yo me acuerdo que íbamos todos los días a terapias y pues para serte sincera, por eso me llamó la atención antes la música, porque yo no imaginaba ni siquiera poder caminar bien. Y de ahí nació el gusto por la música y después que sinceramente yo creo mucho en Dios y creo que fue obviamente una cuestión de Dios el que pude caminar, correr, porque antes ni siquiera me lo hubiera imaginado. ¿Se podría decir que encontraste en la música un refugio ante la cuestión de salud que tenías? Sí, 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 por eso me encanta la música. Fue mi primera pasión, va mucho de la mano ahorita con el fútbol, que nada más lo hago para mí, ¿verdad? Pero me gusta y ya después cuando dije ya puedo caminar, correr, fue como este es mi mero mole el fútbol y gracias a Dios acá estamos. Evi, nos comentabas que en un principio tu papá no te apoyaba en el tema del fútbol y que hoy no se pierda los partidos de Santos, él es el primero en ponerse el jersey de Santos Laguna. Si me permites, ¿en qué momento se da esta reconciliación con tu papá? Esa reconciliación se dio después de que... Porque yo duré muchos años sin ver a mi familia cuando ahí se rompió el lazo y todo ese rollo. Él me vuelve a buscar, mis papás me vuelven a buscar después del mundial en el 2015, 2016 y desde ahí empezamos otra vez a frecuentarnos y todo ese rollo. Yo creo que cuando estaba el León fue la primera vez que me vio jugar fútbol cuando estaba el León yo, que fue un partido contra Monterrey y fue una cosa muy linda. ¿Cómo fue este proceso para ti de reconciliación? ¿Fue fácil el volverlo a ver? ¿Te costó trabajo? No, para ser sincero, sí, sí me costó mucho trabajo, pero como te digo, gracias al apoyo psicológico que tuve intenso, la verdad, de muchos meses con Daniel Copto, de hecho, el psicólogo de la selección, pude sobrellevar muchas cosas, pude soltar muchas cosas y de eso, pude obtener otra vez una relación con mis papás. Ya nos comentaste que, bueno, fuiste independiente desde muy chica. Tengo entendido que a los 15 años te tuviste que valer por ti mismo. Sí, pues desde muy chiquitos laburamos y todo ese rollo, trabajamos. Era como siempre la mitad del dinero hacia la casa y la mitad para nuestros gastos y así. Y pues aproximadamente a los 15 años, pues me quedo sola relativamente. Y pues desde entonces, pues me las arreglaba sola, ¿no? Desde los 15 años viví sola, laburé, entrené y gracias a Dios me supe encaminar por las mejores decisiones. Yo creo que a pesar de que tenía toda la libertad del mundo, supe en ese momento elegir hacia dónde quería ir. ¿Cómo es para una niña de 15 años tener que valerse por sí misma? Uy, es bien... Es difícil, es muy difícil y al principio de esa edad no entiendes el por qué de las cosas, pero con el tiempo te forja, te forja muchos valores, mucha responsabilidad y empatía yo creo. ¿Qué era lo que te motivaba a seguir saliendo adelante? Híjole, no sabría decirte tal vez esas ganas de que ni modo la vida nos tocó así, pero por decir, desde siempre he pensado de que voy a ser alguien en la vida, voy a ser alguien en la vida. Ese era mi objetivo de salir adelante. Desde los 15 años empezaste a trabajar, tengo entendido que tuviste trabajos de mesera, de entrenadora, de equipos locales. Sí, caray, yo creo que laburé de todo, laburé desde chiquita a empacando cosas en el súper, vendiendo fruta de casa por casa, en una florería, como mecena, como auditora, en un montón de lados, la verdad. ¿Cómo es que sea este primer paso ya a lo mejor un fútbol un poco más profesional cuando disputas la Homeless World Cup? Fíjate que antes de la Homeless World Cup yo ya había obtenido becas deportivas y estaba estudiando en la universidad, estaba trabajando en un OXO, de hecho, trabajaba en un OXO, estudiaba en la UR porque obtuve una beca al 100% por el deporte y aparte entrenaba y se da la oportunidad o la coincidencia de que hay un torneo de la Homeless World Cup y encajé perfectamente en el perfil porque pues es obviamente tener, vaya, tener los, se puede decir las capacidades o el talento del fútbol, pero va mucho de la mano en una situación muy complicada. ¿Y cómo te va en ese torneo? Pues quedamos campeones del mundo, la final se la ganamos a Chile y nos fue muy bien, de regreso nos recibió, de hecho, el presidente en su casa, conocimos también a Carlos Slim, que viene siendo el que patrocina este torneo mundial y la verdad yo creo que ese torneo para mí me cambió la vida. ¿Por qué consigues que te cambie la vida? Porque en el transcurso antes de ir a la Homeless, al mundial, vas y entrenas en el comité olímpico un mes aproximadamente, un poquito más y yo creo que el apoyo psicológico que recibí durante los entrenamientos y la concentración en el comité olímpico, eso para mí me quitó una mochila de encima. ¿Posterior a ese torneo disputa la Street Soccer en Inglaterra? Sí, en un internacional en Inglaterra y después de ahí tengo convocatoria a la selección mayor con Cuellar. Oye, ¿y cómo es que recibes tú estas noticias de participar en torneos internacionales? ¿Te imaginabas algún día cuando empezabas en el fútbol precisamente llegar a esto, a disputar torneos internacionales? No, fíjate que no, simplemente cuando estaba chica yo sí pensaba en voy a ser futbolista profesional, eso sí siempre lo tuve muy claro y suena chistoso porque cuando estaba chica yo no existía liga profesional, pero en mi mente estaba voy a ser futbolista profesional. Eso es lo que te iba a comentar precisamente, si no había ligas profesionales como las hay ahora, que hoy hay más oportunidades, ¿en qué momento fue que tuviste la convicción de decir tengo que ser futbolista profesional? No te digo que está raro porque desde niña pensaba eso, pero ya pensándolo más a fondo, o sea, dices no había liga, no había liga en México. Pero mi convicción, yo soy muy creyente de que cuando te esfuerzas mucho, mucho y quieres algo, no sé qué pasa con el universo, pero te ayuda. Yo creo que es Dios poniéndote a ir a las personas o el camino o las circunstancias que al último se ven como casualidades, pero simplemente yo creo que es Dios. ¿Y en qué momento le agarras este gusto al arco? ¿Pasaste con otras posiciones? Sí, era defensa central. Ok. Era defensa central. De hecho yo me hago arquera bien grande, bien grande. Me obligaron. Ok. Me obligaron, pero yo creo que fue el mejor regalo que me dio mi entrenador en ese momento. Yo ya tenía beca al 100%, pero mi primera universidad de la cual me dio una beca al 100% fue la UTT, que está por Félix U. Gómez en Monterrey. Ok. Y entonces ahí yo ya tenía beca al 100% para estudiar la preparatoria. Y de un día para otro mi profesor me dice, ¿te traes pants y suéter para mañana? Y yo por ejemplo, chinga, no quiero. O sea, obviamente cuando juegas afuera no quieres. O sea, y yo pues no, necesito estudiar, necesito estudiar y pues va el arco. Pero en serio, no sé qué pasó, pero en dos semanas yo dije, ah, caray. O sea, le agarré el gusto, le agarré la mano y yo creo que a la vez es el mejor regalo que me ha dado ese entrenador porque como central pues ahí cumplía nada más. Pero yo considero que, que, que todo el camino, todo lo que he recorrido ha sido gracias a que estoy en el arco. Pero fue una imposición o ya había visto cualidades. No, fue una imposición, la neta fue como que. Fue por un tema de estatura, personalidad. Yo creo que fue por un tema de estatura, la neta. Porque en ese momento, pues nosotros los mexicanos somos bajitos. Pero, o sea, yo creo que yo siempre he sido alta en el lugar donde voy y no, pues me dijo, no, pues. Y, y resultó que cuando me pusieron en el arco, tenía muchos reflejos y que ni yo sabía, va. Y entonces de repente, ¡ah! y lo sacaba y nada. Y sí, le agarré el gusto muy, muy, muy rápido. Pues mándale un saludo, aprovecha para mandar un saludo a ese profe. ¿Qué le dirías hoy a ese profe? ¿Qué le dirías también a la Gaby de hace muchos años que tenía miedo a lo mejor de estar bajo los tres postes? Pues, fíjate que nunca tuve miedo, ¿eh? ¿No? No, no, es raro. Pero, obviamente si juegas afuera, pues no quieres ponerte, ¿verdad? Pero a este profesor que tuve en la UTT, yo creo que muchas gracias, muchas gracias de corazón. Yo creo que fue el mejor regalo que me hizo. Al principio no lo veía, pero, pero la verdad fue un gran regalo. Oiga, ¿y cómo te cae a ti la noticia en cuanto ya se empieza a formar la liga BBVA MX, la liga femenil? En ese momento yo estaba trabajando en León, estaba trabajando como maestra en el colegio Irena Sendler, con la familia Fonseca, de Quiquín Fonseca, tiene allá colegios y negocio y todo ese rollo. Y me llegó la invitación a que si quería y podía ir a hacer una visoría a Pachuca o a Tigres, pero opté por irme a Pachuca porque en ese momento consideré que es el equipo que más le estaba apostando. Pero tú llegas, ¿debutas en la liga MX con León? Si no mal recuerdo. Sí, con León. ¿Tú viste? Sí, porque en Pachuca, cuando, una semana antes de la Copa, pues me rompo el ligamento, mi entrenamiento. Sí, ¿tú viste? ¿Tú viste esta noticia en el momento de que ya se formó una liga, estás próximo a cumplir un sueño y desafortunadamente una lesión, pues trunca un poquito ese camino. Sí, yo creo que todas las lesiones para los jugadores es un balde de agua fría, pero intentas tomarla de la mejor manera, es difícil, es muy difícil una lesión que te saca mucho tiempo, de hacer algo que te encanta y más porque iba empezando esta liga, pero yo creo que lo más importante es que me repuse y volví a las canchas. Yo creo que también eso es una gran oportunidad porque yo considero que hay muchos futbolistas que no regresan. ¿Qué es lo que mantiene a Gaby persistente? O sea, ¿cuál considera que es la principal virtud de Gaby Herrera? Pues eso, yo creo que la tenacidad o la necidad o la terquedad, no sabré decirlo, pero en lo personal, cuando me dicen que no puedo hacer algo, más me da para arriba y más me aferro. ¿Tuviste paso? Como comentamos, Pachuca, Eón, Cruz Azul, Juárez, desafortunadamente no logras tener una regularidad. Y aquí van dos preguntas. La primera es, ¿en algún momento pensaste a lo mejor tirar la toalla y decir tal vez no se me pudo dar? ¿O te mantuviste con esa tenacidad de decir es aquí porque es aquí? No, yo creo que hay diferentes circunstancias por las cuales a veces juegas, a veces no juegas. Y no, yo nunca quise tirar la toalla, al contrario, quise ser mejor para poder estar. Yo no conozco a un jugador que haya sido titular en toda su carrera, sinceramente, y es parte del proceso, es parte del camino. Yo, además, ni Cristiano Ronaldo ha sido titular siempre, o sea, y yo creo que cada situación depende de cómo la tomes. ¿Cómo se te presenta esta oportunidad de emigrar al fútbol argentino? La verdad, siempre había tenido curiosidad de poder vivir esa pasión con la que se vive en Argentina, porque sí tenía una idea de que sí son los más apasionados del mundo. Y quise experimentarla por eso mismo, por la pasión, por el juego, por todo. Y salió esa oportunidad de poder jugar en Argentina con gimnasios Grima La Plata y pues la tomé. Y la verdad, sí están a otro nivel en cuestión de pasión, están a otro nivel. Pero primero, ¿tú los buscas, ellos te buscan, hubo un acercamiento de ellos hacia ti o cómo llegaste directamente a ellos? Hubo un acercamiento del preparador físico hacia mí y ahí platicamos y todo el rollo. Después hubo charlas más adelante y llegamos a un acuerdo y pues rescindí en Juárez para poder ir a gimnasia. ¿Cómo te adaptaste precisamente a un nuevo país? ¿Qué retos te enfrentaste para llegar a gimnasia? Pues para empezar obviamente es esa hormiguita o es esa cosquilla de ir a un país donde no conoces a nadie y donde culturalmente son distintos y te da miedo. Yo creo que siempre hay ese temor a lo que no conocemos, pero es normal y es natural de todas las personas. Y sí tenía esa cosquillita, pero yo creo que fue más mis ganas, mi pasión, mi el de... ¿Qué tan diferente es el fútbol argentino y México? Sí, es bien diferente. Sí, yo siento que aquí hay más cuestiones tácticas. Yo siento que el fútbol argentino son más atrevidos, son más técnicos, son más a esa muerte. De patadas también, sí. Pero por eso te digo, esa muerte. O sea, me sorprendió mucho por decir, yo creo que los primeros partidos, o sea, el primer partido íbamos ganando 3-0. Faltaban cinco minutos. Y de todos los que llegaban con la pierna así arriba y decían, vejate, ya se va a acabar. O sea, son cinco minutos. Y de todos los que iban a muerte. Y la verdad, yo creo que eso es una de las cosas muy buenas del fútbol de allá. La pasión con lo que se vive y el amor por lo que hacen, sinceramente. Yo considero que eso es una de sus virtudes. Por eso cuando los argentinos se van a España y así, porque su primer país es España, la hacen por esas ganas, por ese ímpetu, por esa agarra. Y obviamente que va de la mano también, que son muy atrevidos y diferentes. Estás en una posición complicada en el arco. Pues obviamente siempre tienes a la tribuna de atrás. De acá obviamente siempre es algo un plus. Pero de visita, ¿tú cómo vivías estos abucheos, estos cánticos que te pudieron llegar a hacer las tribunas argentinas? Habían muchas cosas, pero pues allá sí se dice un montón de cosas. Allá sí te... O sea, allá sí son más... No sé, me gritaban cosas de que... Pues yo era la mexicana allá, ¿verdad? Me gritaban, se burlaban de cómo me hablaba y así. Allá usan muchos... Se insultan mucho al futbolista, sí. Se dice, sí putean mucho al futbolista, sí. ¿Cómo lo haces para mantener la concentración durante 90 minutos, Gaby? ¿Qué tenía que pasar por tu cabeza para no...? Pues yo creo que es parte del fútbol, que te digan cosas, que es parte de... Yo creo que es algo que si uno está enfocado en lo que debe, pues no te afecta. Aparte, no, en lo personal yo creo que no me afectaba. Yo creo que la cancha donde más se sentía, un poco más, era contra boca. ¿Ok? Sí, porque... Sí, sí, son más cagones. Son más cagones. Pero no, yo siempre lo mío. No tomaba importancia, se puede decir, a lo que se reían, a lo que me decían. Me da risa, sinceramente. Tú concentrado durante todo el partido. Sí. Oiga, ¿y qué es lo que más te llevaste de tu paso por Argentina? O sea, lo que tú dirías, esto es lo que me llevo siempre al corazón de mi paso por el fútbol argentino. La verdad es que me llevo muchas cosas muy buenas de la liga de allá. Yo creo que algo que les admiraba un montón es el sacrificio que hacen. En lo personal a mí me fue muy bien. Económicamente estaba bien, pero yo veía lo que le luchaban, lo que le batallaban, lo que le guerreriaban muchas futbolistas. Y para mí yo creo que eso es lo más admirable de ellos, que dices, se trasladan tres horas para ir a entrenar. Y de regreso otras tres horas. Y a veces sin comer. Y a veces, aparte a veces tenían que llegar a laburar. Y de todos modos tú las veías entrenadas y parecía que no se habían aventado tres horas de traslado. Y para mí eso es muy admirable de ellos. Y eso es, yo creo que va mucho de la mano, como te digo, el amor por lo que hace. ¿Regresó una Gaby diferente de su paso por Argentina? Sí, indudablemente. Yo creo que aprendí muchas cosas, tanto como del fútbol de ellos, como su humildad. Y también se te pegó un acostumbre por ahí, el mate. Ya te vemos en los entrenamientos. El mate, sí, me gusta el mate. O en los viajes ahí con tu matera. Sí, me gusta el mate. Y dije, me gusta y lo voy a agarrar, aunque me digan ridícula. ¿No te dice nada aquí a tus compañeros de Santos? No, no, no. ¿Ya se los diste a probar? Sí, no les gusta. Dices, ay, bien feo. Yo, no, no sabe feo. Gaby, ¿cómo se presenta la oportunidad de llegar a Santos? ¿Cómo fue este primer acercamiento de la institución hacia ti? Por un visor que me contactó y me dijo, oye, ahí está esta oportunidad. ¿Cómo ves? Yo le dije, pues, pues, pues platicamos. Platicamos porque era, a verdad, a pesar de que, de que me encanta, me encanta Argentina, me encanta la liga de allá y todo. Dije, sí, me hace falta regresar a casa porque es complicado. Allá yo no tenía a nadie, a nadie de mi familia, a nadie. Y, o sea, yo estaba sola relativamente. Obviamente, a las personas que volvían parte de, de, cercana a mí, a, pero es diferente la, la, la familia. Y estar tan lejos y dije, pues, vamos a regresar, vamos a regresar. ¿Qué es lo que ha pasado de Santos Laguna? Me sorprendió un montón cuando llegué y vi todo su, su estructura. Yo no la conocía. Me sorprendió un montón y dije, no inventes esto, es de primer mundo, de primer nivel, la verdad. Y hablo en general de los equipos de aquí y de otros lugares, es, es, es otra cosa. ¿Cuál qué significa tu familia para ti? Híjole, pues lo primero de mi vida. Yo creo que, que la familia es lo primero, la verdad. O sea, independientemente de que haya situaciones, a veces en el transcurso de la vida va a haber situaciones buenas, malas. Y yo creo que, que todo el mundo necesitamos segundas, terceras oportunidades. Y, y para mí, mi familia ahorita es lo primero, la verdad. Gaby, ya para ir cerrando este episodio del podcast. Tienes una trayectoria muy amplia. Aún te quedamos, me imagino que mucha gasolina en el tanque. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en la carrera de Gaby Herrera? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué tienes trazado también a cumplir con Santos Laguna? Pues la verdad me gustaría poder convertirme en una jugadora que pueda aportar cada vez más. Que soy una persona que se enfoca mucho en intentar disfrutar, claro disfrutar, pero también con responsabilidad y mejorando para poder ponerme al servicio del equipo y poder ayudar un poquito más cada vez. Yo creo y, y a mí me encantaría estar aquí mucho tiempo. Me encanta, me encanta Santos. Me, me gustaría poder lograr grandes cosas con este equipo. Sé que es un proceso, sé que es un proceso, pero en verdad yo creo que cuando uno quiere las cosas se pueden lograr. ¿Qué mensaje le mandas a todas las niñas que puedan ver en ti un ejemplo de trayectoria profesional? O sea, que puedan visualizarse así como Gaby Herrera pudo, yo también quiero, o sea, yo también puedo. ¿Qué mensaje le mandas a esas niñas? Que sigan, que si, que si quieren algo, que sigan y que sigan y que, que a veces va a haber momentos buenos, momentos malos, pero yo considero que el, que el que va más veces tiene más chances, la verdad, el que va más veces tiene más chances y, y si uno en verdad quiere lograr algo, busque las maneras para obtenerlo. Gaby, te agradezco mucho por el tiempo aquí dedicado para este podcast y bueno, también agradecer a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales oficiales de Club Santos Laguna. Gaby, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nos vemos en una siguiente edición. Esto fue el Podcast Guerrero.